Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido No sabemos que lo sexo y no con él contigo Súbete, 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 mami, mi locura Noche de trampa, noche de travesura Préndete fuerte, mi señora Préndete fuerte, se ha hecho locura Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Debo sentarte conmigo, dando un sol Dime esas, si yo a ti te besaré en la boca Me derrito en tu mano y en tu ropa El sabor de tu labio que me provoca Me pongo loca y loca Dime esas, si yo a ti te besaré en la boca Me derrito en tu mano y en tu ropa El sabor de tu labio que me provoca Me pongo loca y loca Dame un piquito nena, que yo tengo lo que quiere pa' que te entretenga Bailoteo y también tengo un par de besos en lengua Si tú quieres humo dale fuego pa' que prenda y se me encienda Dime pa' si yo te voy a besar en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tus labios que me provocan Me pongo loca y loca Dime pa' si yo te voy a besar en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tus labios que me provocan Me pongo loca y loca J Nando Mix 1, 2, 3, 4 Es hora de que me demuestres si te atreves si es verdad que tú también lo quieres Ven, 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 solo ven, 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 no hay una canción mejor que la de ahora Solo los dos, tu piel, boca con boca Ven, 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 solo ven, 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 no te preocupes si vivamos el momento Somos humanos, nadie se escapa de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo, nuestros instintos piden sexo Olvídate, olvídate de él, olvídate de él esta noche, esta noche Una noche de locura Sin censura Una aventura Nos vamos a la fuga Una noche de locura Sin censura Una aventura Nos damos a la fuga Olvídate Olvídate de él esta noche Esta noche Olvídate Olvídate de él esta noche Esta noche Esta noche Esta noche One, two, three, four A mí en esta pista yo soy el que manda El dueño del par y el que alquiló la vara Un papá ya no se retire, deja que yo te mire porque sé que tú eres Wachi 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 manga Llegó tu papá el que manda y no te visita la Yo sé que tú te gusta, dale, no te haga la santa Yo sé que tú te encanta Wachi wachi manga Llegamos los dueños de la guardería Llegamos los dueños de la guardería Un palma arriba Tomando tequila con limón y sal Con limón y sal Una palma arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la coronga El que no hace palmas se sienta en la coronga Esta es la puta nueva moda Lo toman todos los diesteros Y cuando están todas mamadas Todas las solteras se pueden amenear El que no hace palmas la tiene chiquitita Ahí la viuturra Y ya no, ahora que hacemos Como me gusta la noche y la trampa La noche me llama La oscuridad me atrapa La fiesta me encanta Saco de noche y vuelvo a la mañana Me quedo en fiestado, me voy de gira Me voy para el baile, me conduzía Oigo a mi novia y salgo a la escondida Yo quiero una nena que se vea la trevida Yo quiero hablar de amor, no me sonre una canción Quiero que se me pegue y convence la acción Quiero una chica sexy, va a seguir el paso Con el boom, 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 boom No me jodan la noche y la trampa La noche me llama, la oscuridad me atrapa La fiesta me encanta ¡Dale! ¡Senta! ¡Soy yo! ¡En el valor! ¡En el valor! Perreando, ella se sacó en 10 de la que va Porque lo mueve muy bien, de la que va, va De la que va ¡Muy bien! Ella sí que va con su meneo a lo ratao, chao Cada vez que yo la veo, digo guau, guau, guau Cuando me lo apoyan, me quedo knock-out Ra, 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 ra Su meneo a lo ratao, chao, chao Ra, 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 ra Su meneo a lo ratao, chao, chao Porque es la que va Es la que va Perreando, ella se sacó en 10 de la que va Porque lo mueve muy bien, de la que va Y la que va Porque lo mueve muy bien, de la que va Perreando, ella se sacó en 10 de la que va Porque lo mueve muy bien, de la que va Y la que va, de la que va Matando la liga Con los señores del mix El que está matando, rara, papi, ya tú sabes La nena suda, la nena suda Y ya es sube en la temperatura La nena suda, la nena suda Y ya es sube en la temperatura Tengo todo lo que a ella le gusta Lo que a ella le gusta Todo lo que a ella le gusta Lo que a ella le gusta Báilalo zaroso, báilalo zaroso Báilalo zaroso, zaroso, zaroso Esta que suda, esta que suda Esta que suda, que suda, que suda La nena esta que suda Esta que suda, esta que suda, que suda, que suda Esta que suda, esta que suda, que suda, que suda Yo subo el volumen Que acá llegamos los expertos Ya que te he dormido con mi flor o tu pierdo Llego la hora de que bailes sin pretexto Que esto llega fácil como la mensaje de esto Boom Joaquín y Taco sonando en las calles To'a la nena aplotan con lo que les traje To'a la nena suda, que suda, que suda, que suda Pa' la nena que le gusta la aventura En tu tiga, llama a tus amigas Para que la fiesta en mi casa siga Yo sé que tú quieres, ganes sobre tienes ¿Cómo va mi party? Tú con ella vienes Dame a la fantista, baby Que te gustan las astucias Si te ratoneas, si te digo cosas sucias Sácate la intriga, ya no pongas más excusas Y te hago ver estrellas como la bandera de usa Te hago ver estrellas como la bandera de usa Te hago ver estrellas como la bandera de usa Lento, 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 vuelo lento ¿Cómo quieres, mami, que no me pongas violento? Déjate la intriga, baby, deja, yo lo cuento Crea a tus amigas que llegamos los expertos Que llegamos los expertos Y tú sabes cómo es Capo Music Otra vez Que no levanta la mano, la tiene chiquitita 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Este es el ritmo y el tema de las pibas Que dicen que la tenemos chiquitita Sí, 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 chiquita Sí, 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 chiquitita El gordo la tiene chiquitita El flaco la tiene chiquitita El negro la tiene chiquitita Y el enano la tiene grandesita Sí, 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 chiquita Sí, 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 chiquitita Sí, 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 chiquitita Antonio la tiene chiquitita Andy la tiene chiquitita El pipí la tiene chiquitita Claudito la tiene chiquitita El que no levanta la mano, la tiene chiquitita Chiqu, sí, sí, chiquitita Chiquitita Tira las tiene chiquitita Gonzalo la tiene chiquitita Carlito la tiene chiquitita Belondi la tiene chiquitita Y yo saben qué La tengo grandecita Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba En el balón Esa nena como baila Como va a ver la burla Mira como se acacha la burla De la pie para abajo Ya no le importa na Que se le vea el tajo Y la taga colorada Esa nena como baila Como va a ver la burla Mira como se acacha la turra Bien turra Bien también para abajo Ya no le importa na Que se le vea el tajo Y la taga colorada Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la tanga Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Hasta la tanga Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo hasta la tanga, que se saque todo ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? Si tu vía no te deja salir, si tu novias te enojo Que se pudra, y si que se pudra, ¿qué pasó? Que se pudra, como dice, que se pudra Si el pato va no te deja fumar, si el pato va no te deja quemar Que se pudra, que se pudra, que se pudra Que se pudra, todos los perros la agitaron Quiero ver como todas las cachorras lo menean Dale mami, baila para mí Dale mami, perrea para mí Dale mami, baila para mí Dale mami, perrea para mí Si la loca te meñó, y el novio se enojó Que se pudra, que se pudra Si la loca te meñó, y el amigo te rozó Que se pudra, que se pudra Si tu novias no te deja salir, si tu novias te enojo Que se pudra, y si que se pudra ¿Qué pasó? Que se pudra Como dice, que se pudra Guay, 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 guay Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Y de más y palmas no aguanta la gira Todas las palmas arriba Y todas las guachas se van para abajo Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Mueva el cucu-cucu-cucu-tap 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 El DJ explotando cabina Ya retumba fuerte la bocina Se preparan la popa y la fina La que rompen duro en la tarima El DJ explotando cabinas Ya retumba fuerte la bocina Se preparan la popa y la fina La que rompen duro en la tarima Joaquín y Tago con los no tan locos Po-po-po-po-po puta Putona Po-po-o-po-po-po-putona Esta zarpada da trevida a esa guacha Y en el Facebook pone fotos en bombacha Puso me gusta y te firmo el muro Y yo le firmo que le doy bien duro Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco Popu, popu, poputona Popu, popu, poputona Popu, popu, poputona Popu, popu, poputona Yo soy el feo, ella es la linda En el WhatsApp siempre está en línea Es la más dura, es la más fina A ella le gusta la adrenalina Popu, popu, poputona Popu, poputona Popu, popu, poputona Popu, poputona Bien duro Retumba al bajo, las nenas piden calor Zarpado en humo, mujer y alcohol Retumba al bajo, dale hasta abajo Que la noche está patala hasta abajo ¡Puede la sangre vida! ¡Esa guacha cómo va, cómo va, cómo va, cómo va! ¿Cómo va, cómo va, cómo va? ¿Esa guacha cómo va, cómo va, cómo va? Como va esta llora Supede y baja Tu estas a la nena pa abajo Porque ella retumba el bajo Quiero ver cómo se activan, ¿dónde están las atrevidas? Retumba al bajo, retumba al bajo, retumba al bajo, Rápido rápidamente entrando en escena, Joaquín y Dago para todas las nenas. Si sos casada, si sos soltera, a mí me cabe que tú estés bien buena. Retumba al bajo, dala hasta abajo, retumba al bajo, dala hasta abajo. Retumba al bajo, 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 dale hasta abajo, retumba al bajo, Dale hasta abajo, retumba al bajo, retumba al bajo, Retumba al bajo, bien duro. DJ Ando Mezzi. Por la falsa se pone resalvada, toman, toman, no le importa nada. Quiere tequila, un buen porrón, quiere bailar hasta que salga el sol. Las mujeres que se banca la toma. La chica perreando el baile del toma, 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 toma por la cola. Enséñame perreando lo que sabes tú hacer, enséñame meneando lo que sabes tú hacer. Por eso toma, 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 hasta el amanecer. Es una pocha borracha, floja de bombacha, mira la trepita, como se agacha. Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Mezalas. Es una pocha borracha. Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Muébalos a trepidá! ¡Que están locas! ¡Muévele el toto, muevele el toto, 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 toto! ¡Muévele el toto, muevele el toto, muevele el toto, 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 toto! Y toda la guacha moviendo el toto Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Dale, mami, mueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, no eres santa ¡Muéve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, 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 toto! Bueno, con ese movimiento, que alientas todo Si lo bajas bien lento, que alientas todo Con ese movimiento, que alientas todo Si lo bajas bien lento, que alientas todo Un minuto Forma de levita x Quiero estar con vos, bailar con vos Subar con vos, fumar con vos Tomar con vos Locos con vos, y quéato haciendo tu Forma de levita x ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ahora hay que levantar las manos arriba! ¡Porque vamos a chupar hasta que salga el sol!